Jean Paul y Romina Gachoy. Jean Paul, Santa María y Romina Gachoy nos han dicho que ya retomaron su relación nuevamente. Están ya casi no a punto. Él ha dicho que ya están. Nos ha dicho que hasta se fueron a ver Netflix ayer y realmente no vieron Netflix. Se dedicaron a otra cosa. Entonces, pero ella tiene un poco de temor. Ella dice, ya es cierto, ya, ya sí me ha reconquistado otra vez, pero no quiero que se sienta seguro. Porque cuando los hombres se sienten seguros, nos descuidan y en eso tiene razón. Los hombres no son como nosotras que estamos siempre más pendientes de la relación trabajando más. Los hombres piensan que te tienen ahí tan seguras. Y eso es lo que justamente ella le ha reclamado siempre a Jean Paul, Santa María. ¿Por qué serán así las mujeres? Nos ilusionan, nos dicen que ya no pasa nada con su esposo. Y luego te dicen que han chapado en un videoclip y anunciando que se podría reconciliar. Eres mala, Romina, mala. No sabes cuánto me duele escuchar a Jean Paul ese asegurando que ya caíste redondita. Yo hablé con el equipo de producción y yo fui el más insistente y pesado en que haya beso. Tiene que haber beso, por favor. Fui yo el que pidió eso. Tiene que ser un beso rápido. Nosotros quizás nos quedamos un poquito más, ¿no? Nos dejamos llevar. Pero fue bonito. Fue bonito porque después de mucho tiempo que yo no la besaba. Sí vuelve con Romina. De toda manera, mil por ciento. Somos tú y yo. Normal me dice y se ríe. ¡Ya! ¡Ya! Mozo, tres horas de cerveza que hoy me desgracio. Salud por ellas, aunque mal paguen. Pero al menos, Rominita, dame una explicación porque hace unas semanas a la hurraca le dabas a entender que no pasaba nada. Yo siento que, ok, él está haciendo cosas hermosas, me encanta, me hace muy feliz todo lo que estamos viviendo en este momento, pero siento como que estoy más bien, bien así como estamos. Yo te creí, te escuché, te consolé cuando me contaste que Jean Paul ni bola te daba en esa cena en un restaurante frente al mar. Así que merezco una respuesta. Mienteme aunque sea o termina de matar esa locura de amor que me has hecho sentir. Se supone que no iba a haber besos. Se cambió toda la dinámica estando ahí y cuando a mí me dicen, Romina, te animas, que un besito nomás, como ok, lo miré a él, él se rió y fue como una complicidad entre los dos de ok, dale, lo hacemos, ¿no? Cuando le voy a dar el beso, ya él se nota que se entregó un montón al beso, ya eso no era actuado, ya. Definitivamente me ama, o sea, me re ama y se muere por mí y eso es bonito porque de mi lado es lo mismo. Y soñamos sus besos. A esa pregunta. Bueno, la verdad que sí. Bien, me dijo mi esposa que no confiar en ti, pero esto no se va a quedar así porque los urracos antes de perder preferimos empatar. Por eso le contamos a la uruguaya que Santa María está tan segura de retornar contigo como lo estaba reinoso de quedarse en la selección peruana. Ay, ¿por qué ser así, Jean Paul? ¿Viste? Eso es lo que no quiero. Eso es lo que no quiero. Yo quiero que él vea que no sienta esa seguridad porque esa seguridad a ustedes, los hombres, los acomoda, los relaja y no quiero que se relaje. O sea, quiero que siga en esta actitud, que siga haciendo las cosas bien. Manitos y según del barco te jalo de los pies, mejor anda por la sombrita, que la tortuga le ganó a la liebre a paso seguro. Además, el Perú entero tiene bastante para reclamarte porque Romina cuando estaba separada de ti no tenía esta celulitis. Literal me he comido así una pizza el otro día completa en la noche antes de acostar más allá. Decirle a Jean Paul que ya corte con esto de comer porque sabés que voy a terminar mal. Rominita dice que nos quedemos con esta imagen del videoclip donde se le ve mamita. Pero en verdad, Romy, no necesitamos explicaciones. Basta que me mandes un besito para que vuelva a creer en ti. Ya está cantado que esta pareja va a volver de todas maneras y que la ruptura sirvió para que Jean Paul le dé la atención que esta mamacita necesitaba. Por lo pronto nos queda advertirle a Santa María que nos acabamos de comprar un serrucho eléctrico destinado para su próxima ruptura. Romina, ya sabes, una que te haga y llama.